¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Rick y en este tutorial vamos a ver los diferentes tipos de caras que se pueden hacer al cambiar la estructura de estas. Aquí tenemos cuatro figuras básicas, un círculo, un óvalo, un cuadrado o un rectángulo y una especie de triángulo. Al usarlas como base para los rostros de nuestros personajes, podemos crear más variedad y definir mejor su personalidad. Primero tenemos al círculo. Este es muy útil para hacer rostros de personajes juveniles e infantiles, ya sea desde un bebé a un niño, así como animales cartoon que queramos que se vean inocentes y agradables. El óvalo, que es el que más hemos estado usando, es muy versátil y se puede usar para personajes adultos o jóvenes, así como para hombres y mujeres. Lo que me gusta del óvalo es que tienes más espacio para la boca y para hacer expresiones exageradas con esta. Luego, tenemos al cuadrado o rectángulo, que al tener los bordes de la cara más marcados, nos demuestra fuerza, que es ideal para personajes valientes o rudos. Y por último, está el triángulo, que nos permite hacer rostros más delicados, ideal para dibujar mujeres o personajes elegantes y misteriosos. Ahora vamos a dibujar dos rostros, uno basado en un rectángulo y el otro en un triángulo, usando las líneas guía para girarlos en una vista de tres cuartos. Primero comenzaré dibujando un par de rectángulos. El primero tendrá el rostro mirando hacia el frente, mientras que el segundo será una vista de tres cuartos. Ponemos las líneas guía y luego colocamos cada uno de los rasgos. Primero la nariz, la boca y ahora voy a dibujar los ojos. Vamos a ponerle barba. Si se fijan, todos los rasgos del personaje están en la parte superior del rectángulo. Esto es para darle más espacio al mentón y que el personaje se vea más fuerte y rudo. Ahora voy a dibujar las patillas y su cabello. Generalmente siempre comienzo con la parte del centro del cabello y luego los lados. Con el otro rostro hacemos lo mismo. Primero colocamos la nariz y luego los ojos. Voy a dibujarlos con una expresión diferente. Luego pongo la oreja y por último la boca, que esta vez estará mostrando los dientes. Dibujamos la barba. Luego las patillas y nuevamente el peinado. Ya por último quedaría dibujar el mentón, los detalles que me faltaron y la oreja. Listo. Ahora vamos a dibujar una cara femenina usando un triángulo como base. Nuevamente comenzamos haciendo dos figuras básicas y sus respectivas líneas guía. Una estará mirando de frente y la otra en tres cuartos. Y bueno, como en los rostros anteriores, comenzaré primero con la nariz y luego los ojos. Al ser los ojos femeninos, repasaré las pestañas haciendo el borde del ojo más grueso. Ahora voy a dibujar la boca. Ponemos las cejas. Las orejas. El mentón. Y ahora voy a agregar el cabello. Como ves, al usar un triángulo como base, el borde de la cara se ve mucho más delicado. Para el segundo rostro, hago justo lo mismo. Comienzo con la nariz y luego los ojos. Luego agrego las cejas. La oreja. Y la boca. La cual la voy a dibujar abierta. Luego hago el mentón. Agregamos el cabello. Y el cuello. Y listo. Como ves, ahora puedes agregarle variedad a tus personajes usando estas dos formas geométricas. Y bueno, eso es todo por este tutorial. Recuerda que puedes ver más de mi trabajo en mi página que es rickrionde.com, así como en mi página de Facebook o por Twitter. Suscríbete también a mi canal para estar pendiente de los nuevos videos y ver más tutoriales. Muchas gracias por ver y nos vemos luego.